Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Integrante de Enamorándonos se agarra a besos con cuatro y luego propone algo más. Tal parece que llegaron al extremo en programa en vivo y todo se salió de control. El público creyó haberlo visto todo en Enamorándonos, pero no contaron con la escena que una nueva amorosa protagonizó esta semana, ya que en busca del amor demostró ser capaz de todo. Hablamos de Karina, quien tuvo unas citas ciegas, como nueva dinámica por parte de la producción del programa, pero de un momento a otro todo se descontroló. A la amorosa le taparon los ojos y después, pasaron sus flechados para intentar conquistarla, pero le propusieron que cada uno le diera un beso en la boca, y así ella tomaría la decisión final. Aunque todos pensaron que no accedería a la mera hora los televidentes, se llevaron una sorpresa al ver a Karina, comiéndose a besos a cada uno de los cuatro galanes, que peleaban por una cita con ella. Fue así como en redes sociales los televidentes explotaron con críticas y manifestaron el asco que les dio esa dinámica y verla a ella humillándose. A pesar de todo, ella tuvo que tomar una decisión, y lo que propuso a Carmen Muñoz detonó más polémica, pues aceptó salir con los cuatro participantes al mismo tiempo. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!